Es así, nosotros nos acoplamos con la Secretaría de Salud y la Dirección de Deportes del Centro de Educación Física en el mes de la salud y de la actividad física. Apostamos a invitar a todas las familias que quieran participar, abuelos, padres, hijos. Vamos a dar 100 remeras alusivas a la fecha y por supuesto también vamos a contar con nuestro personal técnico docente médico que también nos va a acompañar en la caminata y una mesa saludable compuesta por frutas, jugos, cereales que también acompañan esta propuesta. La caminata es el sábado. La caminata es el sábado, convocamos a partir de las 15 o 30 horas a todas las familias que quieran sumarse y les vamos a dar un toquecito de aventura también porque tenemos unos lindos recorridos por hacer ahí también un poquito de las vías y un poquito de eso. Sí, yo me olvidé de mencionar clases de yoga también abiertas. En realidad todas las clases abiertas que va a haber son las que venimos trabajando durante la semana y desde que comenzó el año y desde años anteriores, desde nuestras escuelas municipales deportivas y bueno, va a estar la oferta para todas las personas que quieran acercarse a conocerlas y a ver de qué se trata, que todavía no han podido acceder a estas clases para que nos conozcan y vean, para que puedan sumarse luego durante el año a seguirlas. La idea es que la gente se pueda acercar y directamente participe de la actividad, en función previa, definitiva. Sí, sí, van a ser todas clases abiertas, va a estar todo montado durante todo el día para que el que quiera estar en la parte deportiva, esté en la parte deportiva, el que quiera seguir los espectáculos culturales, siga los espectáculos culturales, el que quiera hacer las dos cosas puede obviamente hacer las dos cosas, va a haber actividades para todas las edades. La verdad que fue una idea que charlamos con el Intendente y todos nosotros la propuso Juani y la verdad que nos pareció buenísimo poder estar en esta Semana Santa cerca de los Mercedines y que tengan algo para hacer que puedan acceder todas las familias. Sí, algo muy lindo que está pasando es que viene gente de otras ciudades porque sabe que en Mercedes pasan cosas, que hay organización de muchos eventos y apuntamos mucho a esto, el miniturismo también se genera en los fines de semana, entonces sabemos que va a venir gente de otras localidades y además pensando en nuestros propios vecinos. Por cada día, jueves, viernes, sábado y domingo hay más de ocho actividades, es decir, que contamos con una gran cantidad de gente que va a ir, como bien se dijo recién, por ejemplo desde Cultura vamos a estar presentando el Titiretero Móvil, es un programa nuevo que incorpora la municipalidad, que nos va a permitir luego recorrer las zonas rurales, recorrer los diferentes barrios con cultura, con títeres, bueno, es increíble la cantidad de actividades que vamos a tener.